Hola a todos chicos, sé que ahora todo se ve en oscuro. Bueno, se ha visto ahora algo. Ya todo se ve en oscuro porque os tengo una sorpresa que os guste. Mira, hace tiempo, hice unos carteles y os quiero enseñar para que sepáis no al acoso, como todo el mundo lo pone. Pero venga, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí no están los carteles, sino están ahí arriba. Mi opinión vale igual que todas. Bueno, vuestra opinión. No os rindáis, que ya viene el triunfo. No sois ni más ni menos que nadie. ¡Sois únicos! Eso os digo yo. Eso os digo yo. Solo eso. ¡Adiós chicos!